El sociólogo Miguel España afirma que Nicaragua es un país joven en el que el 80% representa a personas menores de 40 años y el 67% menores de 30 años, por lo tanto significa varias cosas y uno de ellos es que hay un amplio bono demográfico que puede posibilitar al país desarrollo económico, cultural, educacional y artístico. Es de que el tema de jóvenes capacitados que puedan asumir roles importantes en la sociedad nicaragüense de cara al tema de la construcción del futuro en Nicaragua. Esto tiene que ver con el relevo generacional, con el tema del traspaso de mandos a la juventud y el tema de inversión en proyectos de juventud de diferentes ámbitos, el tema de emprendedurismo, el tema de desarrollo tecnológico, etc. Esto es importante tenerlo en consideración que Nicaragua es un país bastante joven y con mucho potencial desde sus juventudes porque requerimos centrar en un proyecto de nación las prioridades de la nación y eso es importantísimo porque en las propuestas de gobierno que se deben de presentar ahorita que vamos de cara a las elecciones de este año en noviembre, las personas que presenten este elemento como un elemento eje y articulador de cara a una construcción de proyecto de nación dará entonces a las nicaragüenses la oportunidad de valorar estas propuestas y reconocer en ellas que tanto tienen en consideración el presente y el futuro de Nicaragua en el marco de las juventudes en Nicaragua. Asimismo agrega que las juventudes no deben de ser instrumentalizadas. Las juventudes deben de ponerse sobre sus propios pies conscientes y con todo su proceso de formación y experiencia deben de asumir el rol, no esperando que se lo deleguen fácilmente, sino asumirlo, asumirlo, conquistarlo diríamos porque todos los derechos no se delegan fácilmente por los poderes, sino que todo derecho en la historia de la humanidad son conquistas sociales y en el caso de las juventudes ya han demostrado suficientemente y que han conquistado el respeto y la confianza de la ciudadanía de cara a que ellos pueden y deben asumir el reloj generacional de cara a una Nicaragua mejor. Noticias 12, Darlen Tellez.